Los historiadores, cultores, defensores de la memoria, amigos de la revolución y también militantes de la misma, estamos aquí con la finalidad de dar una disertación para desmantelar algunos mitos historiográficos que están diciendo que la llamada a la convocatoria que partió el primero de mayo de este 2017 socava de ilusión a la base fundamental del chaleo. Los defensores de la historia, de la memoria, del matrimonio, consustanciados con los más altos fines en defensa de la soberanía nacional y la paz nacional, estamos aquí diciendo que queremos paz, que queremos entendimiento, que podemos vivir en un ambiente de diversidad, reconociendo al otro, independientemente de su postura política, que lo que esté en juego aquí trasciende el maniqueísmo ideológico o político, oposición chavismo, y a un problema de la existencia o no del Estado venezolano y la existencia o no de la paz nacional.